Se espera que la verbena de la unidad fresnillense por la sonrisa de un niño genere más de 300 mil pesos para la compra de juguetes para niños de escasos recursos, además de la colocación de una pista de hielo en el monumento a la bandera. Sí, la verdad muy contentos porque hay mucha participación, la gente quiere este tipo de eventos y hoy con algo inigualable de la pista de hielo, hoy venimos y la verdad me da mucho gusto que los fresnillenses participen, es una fiesta de ellos y para ellos. Todo esto es por una buena labor, una buena causa que yo debo de felicitar, reconocer a mi esposa, todo ese esfuerzo anduvo tocando puertas en los empresarios, con las instituciones educativas, con los mismos funcionarios y todo es una noble causa de la sonrisa de un niño para que en diciembre hay muchos niños que están en pobreza extrema y que podamos hacerles sonreír aunque sea un ratito con un detalle y sobre todo con alguna diversión. Señora Lupita, ¿cuánto tiempo va a estar la pista y qué se necesita para usarla? Va a estar un mes, 10 días, no necesitan más que todas las ganas de venir a patinar, los invito a todos que vengan y patinen, que convivan todas las familias, es muy importante que te traigan a sus niños y aquí se pasen un rato agradable, donde va a haber varios eventos, yo escuchaba a Saúl donde va a tener lo de Sembrina, donde son días donde convivimos en familia, vienen muchas familias, vengan aquí en Fresnillo, dense la oportunidad de convivir con todos. ¿En el horario, señora? Horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.